hola mi gente de youtube hoy día voy a tratar de explicarles la diferencia entre estos dos diseñadores el diseñador de experiencias UX y el diseñador de experiencias UI el diseñador de experiencias UX sus responsabilidades son de aprender de las metas del negocio de aprender los objetivos del proyecto e igual este diseñador va a hacer investigaciones del mercado para tratar de entender quiénes son los competidores para tratar de entender el problema que los usuarios tienen e igual este diseñador va a hacer investigaciones y entrevistas con usuarios para tratar de aprender sus necesidades de estos usuarios para tratar de entender sus motivaciones y esta esta investigación la va a ser llamando a usuarios estas investigaciones las puede hacer físicas haciendo entrevistas estas investigaciones igual las puede hacer al investigar otros productos que ya existen en el mercado este diseñador de experiencias UX va a tratar de aprender lo que otros productos están haciendo mal y este diseñador va a juntar toda esa información y se la va a llevar a diseñador de experiencias UI este diseñador de experiencias UI con toda la información que le trajo el diseñador de experiencias UX va a crear perfiles de usuarios después va a crear prototipos de la aplicación de teléfono los prototipos de la aplicación de teléfono van a ser van a ser casi similares a la aplicación que van a lanzar al mercado estos prototipos al principio se van a mirar como estos estos van a ser los prototipos de fidelidad baja y después va a ser prototipos de fidelidad alta este diseñador de experiencias UI una vez que ya tenga un prototipo que tenga todas las soluciones para las necesidades que tiene el usuario una vez que tenga ese prototipo este diseñador estos dos diseñadores el diseñador de experiencias UI y el diseñador de experiencias UX se van a unir y van a hacer entrevistas con usuarios y van a mostrarle el prototipo y van a hacerle preguntas al usuario preguntándole si ese prototipo resuelve su problema y le van a tratar de extraer información haciéndole preguntas al usuario van a tratar de aprender qué es lo que están haciendo bien e igual que lo que están haciendo mal e igual van a tratar de aprender si existen otras necesidades que el usuario tiene por ejemplo en la compañía en la que yo trabajo actualmente utilizan los dos términos para describirme y esencialmente tengo que hacer el trabajo de dos personas tengo que aprender sobre los objetivos del negocio sobre las metas del proyecto e igual tengo que aprender sobre las necesidades del usuario agarrar toda esa información crear un prototipo mostrar ese prototipo a usuarios y tratar de entender que si estoy haciendo lo que lo correcto lo que es primeramente que si estoy haciendo lo que los usuarios necesitan segundo que si estoy haciendo lo que lo que el negocio necesita lo que cumpliendo las metas del negocio y una vez que hago entrevistas con usuarios que les muestro el prototipo ya hecho ese prototipo lo ese proceso lo repito varias veces a cierto punto tenemos que detener a cierto a cierto punto los usuarios van a estar diciendo cambien esto cambien esto pero el número de usuarios que piden ciertos ciertos cambios va a disminuir lo que significa que algunas cosas que nuestros usuarios piden no tenemos que cambiar todo todo porque la mayoría de usuarios están felices entonces los que no están felices pues en eso no nos vamos a enfocar no vamos a enfocar en la mayoría pero esencialmente esas son las responsabilidades de estos dos diseñadores espero y este vídeo les haya servido de algo si tienen alguna pregunta no duden de comentar en la parte de abajo y de suscribirse a este canal para vídeos similares espero y tengan un buen día yo me paso a retirar